Buenas tardes amigos y amigas aquí tenemos como veis semillas de tagarnina que recogí el año pasado bueno, como hay amigos que me han dicho que no que no la han germinado vamos a hacer un pequeño tutorial para que veáis como poder germinar estas semillas que como veis vienen encapsuladas en estas veis la semilla está dentro estas ya están secas como veis si las cogemos recién cogidas estas alas que tienen está transparente y se ve perfectamente la semillita dentro y estas están algo más secas y bueno, germinar esto es bastante fácil para lo que vamos a emplear un tarrito con agua como tengo agua de lluvia siempre recogida super limpia fijaos como se ve el fondo con esto va a estar aquí ya tenemos aquí tenemos el agua y ahora cogeremos unas pocas las que necesitemos esto se saca muchísimas 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 cuando llega la época como habéis visto listo no vamos a plantar muchas y listo aquí las tenemos fijaos las voy viendo bueno están flotando pero ya veréis como mañana pasado están en el fondo y las dejaremos ahí unos cuantos días y veréis como esa capa que tiene desaparece bien aquí tenemos nuestras semillitas mojadas durante una semana al menos han estado aquí ya las escamitas prácticamente se están deshaciendo como veis las escamas se deshacen se pegan deciros que he encontrado como se llaman estas escamas que reenvuelven la semilla que son palias cada día aprendemos algo nuevo bueno pues estas palias con el agua prácticamente se han deshecho así que vamos a quitar el agua y vamos a echarlas a la tierra de las semillas ya tengo preparado aquí y semillero que está súper húmedo tierra tierra del huerto con un poco de estiércol muy pasado muy fermentado y un poco de sustrato normal bueno vamos a sacar el agua y vamos a poner las semillas en tierra vaciamos el agua y ahí tenemos las semillas super hidratadas ¿las veis? muchas han salido ya de las escamas otras no pero están rotas las veis las escamas así enseguida saldrán germinarán bueno bueno pues ya las tenemos aquí caminamos un poquito y listo con nada que se entierra en padre como pasa en la naturaleza el viento las tira al suelo y agarra donde puede nada la tierra está mojada está súper húmeda así que no voy a regar las dejo ahí y abremos como en unas semanas tenemos fuera las plantitas bueno pues ya tenemos aquí después de unas cuantas semanillas germinadas nuestras semillas de tagardina fijaos las hojitas la primera hojita verdadera ahí lo tenéis como empieza ahí lo tenéis la primera hojita verdadera ahí lo veis bueno aquí hay algunas siempre hay semillas que no son estas no son todas todas tampoco me ha costado un poco pero por fin ya tenemos nuestras semillas de tagardina hace falta ahora que crezcan un poquito para plantarlas como veis tenemos 18 19 grados a 5 de la tarde ya las temperaturas comienzan a ser más suaves aunque están altas para esta época para el año vamos a ver lo que tarda puesto que ya en esta época el tiempo es más fresco eso sí agua que es lo que quiere para germinar acaba de llorar anoche y con unos cuantos días de agua fijaos como se pone es la época natural de la tagardina el otoño invierno así que dentro de unas semanas veremos cómo están de grande fijaos compañeros cómo se han puesto las matitas de tagardina ya las podemos manejar vamos a plantarla en el suelo bueno pues con cuidadito vamos a ir sacándolas vamos a ver que aquí tenemos un par de ellas ahí tenemos ya dos aquí las tenemos y las voy a plantar esta vez las voy a plantar en el huerto para que cojan bastante materia orgánica y veréis que pronto se ponen grandes y gordas y preciosas bueno vamos a plantar estas dos hemos limpiado esta zona como veis te hiervas a esta altura del año con el agua que cae está todo verde de malas hierbas claro bueno aquí tenemos las dos vamos a separarlas bueno ahí las tenemos hay otra pequeñita bueno está la tierra chorreando de la cantidad de agua que ha caído estos días atrás eso es lo que quiere la tagardina para crecer en esta época agüita no hace falta ni regar de todas formas mañana o pasado volvamos a tener agua entre una nueva borrasca fijaos la tierra húmeda húmeda vamos a quitar las pequeñitas y todas estas malas hierbas que están medio enterradas que licho las hemos separado un poco más de dos cuartas aunque estos se ponen grandes me importa que toquen unas con otras no pasa nada vamos a guardar esta pequeñita bueno amigos voy a plantar todas las que tengo ahí y ahora las las enseño bien ya han quedado ahí plantadas nuestras pequeñas matitas de tagardina esto en pocas semanas pega un estirón ahora que está al aire que le da el sol que le cae agua y que tiene distancia unas de otras crecen rápidamente de aquí a final de febrero o marzo porque esto lo que no resiste es el calor aquí enseguida hace calor cuando entra la primavera y sube la flor echa el tallo floral y ya no sirve para nada la tagardina hay que consumirla antes pero ya veréis si sigue lloviendo bien y si no habrá que echarle un poco de agua pero vamos con esta temperatura en este tiempo que entra ahora de invierno no seca la tierra y siempre tendrá humedad y le viene muy bien a la tagardina ahora pues nada nos vamos a ver en unas cuantas semanas a ver cómo sigue bien fijaros compañeros cómo están mis tagardinas tagardinas cultivadas están preciosas estoy regando hemos tenido unos días de levante que ha sacado mucho y es la primera vez que riego desde que visteis cuando la plantamos normalmente esto no hay ni que regar si llueve normalmente no hay ni que echarle cuenta como pasa en el campo las que están salvajes pero aquí con este viento de levante que tenemos lo saca todo aunque hemos tenido agua todo todo el invierno bueno ya estamos a mediados de marzo y dentro de nada vamos a recogerla antes que haga mucho calor y suban y se espiguen vamos y suban a flor así que en unos días la recogemos bueno amigos como todo en esta vida ha dado que a su fin el cultivo de tagardina ahí lo veis ya he visto el cultivo completo desde que pusimos las semellitas en agua y ya toca recogerlas antes de que el calor que está haciendo mucho hagan subir a la flor suban el tallo y ya no valga ya comienzan a estar duras y no valga así que vamos a empezar a recogerlas y para eso hay que armarse de algún instrumento que podamos meter para que la mano no toque los las pencas esto pincha todo esto pincha así que la solución es meterlo y cortar la raíz y ahí la tenemos aquí está mirad pincha un montón aquí tenemos nuestra preciosa tagardina de huerto son las mismas que se pueden encontrar salvaje en el campo simplemente cuidadas aquí ahora esto que ya lo vimos en otro vídeo hay que pelarlo con dos dedos de aquí hacia abajo y nos quedará la penquita libre y limpia de hojitas bueno vamos a hacerlo aunque lo hicimos en otro vídeo para los compañeros y compañeras que no lo vieron para que lo vean en este bueno vamos a coger y vamos a quitarla ya todas la limpiaré aquí en el huerto después la llevamos a casa las trocearé y si no es la que no consumamos las voy a escardar y congelar y sirven perfectamente no pierden casi nada de sabor y ya tendremos para cuando no existen en el campo que a partir de abril ya es difícil puesto que aquí hace calor y espigan mucho muy rápido bueno voy a quitarlas vamos a coger coger y ya tenemos y bueno amigos así las cogeremos todas y limpiarlo a lo más engorroso lo que nadie quiera hacer claro fijaos bueno vamos a limpiar una para que lo veáis y ya terminaré yo de recoger limpiar y trocear vamos a limpiarla bueno esto para pegarla no tiene mucha ciencia simplemente cogerla con los dos dedos fijaos llevando el sentido no nos pincharemos si tiramos muy fuerte la rompemos así que esto en otro tiempo no había que cultivarla no la cultivaba nadie había tanta en el campo que ibas al campo y cogías un saco porque ibas ahí a la zona de Medina y cogías un saco solo cogía yo con mi mujer y mi suegro Juan y cogíamos un saco cada uno lo malo lo malo era pelarla después pero por culpa de los herbicidas no te puedes fiar y bueno amigos esto es lo que queda de la tagarnina una vez que está limpia esto ahora lo trocearemos lo herviremos como si fueran espárragos por ejemplo unos minutos y se puede cocinar y como he dicho como serán muchas las que voy a coger las voy a escaldar a congelar y las sacamos cuando cuando las necesitemos esto se hacen esparragadas se hacen emberzas con cardillo y tagarnina están de muerte o como os gusten comer las verduras salteadas por ejemplo en fin de mil formas y nada más aquí lo vamos a dejar espero que cultiveis vuestros huertos la tagarnina sobre todo aquellos que tengáis una buena zona que podáis que podáis echar las semillas donde se reproducirán y cultivarán solas de un año para otro espero que os haya gustado este vídeo y desearos que todos seáis felices que os cuidéis mucho y un abrazo a todos y todas hasta siempre